Hola mis amores, ¿cómo están? Chicos, ya hice reacción a parte 1 de este contenido. Entonces si quieren entender de qué va esta historia de acá, yo les recomiendo que entren al canal y se vean a parte 1 porque así pueden entender de qué va la historia. Ya saben que voy a estar censurando muchas cosas por las políticas de YouTube para que no me pongan logo amarillo en el video. Entonces si ven cosas censuradas, no se preocupen, no es error del video de acá, soy yo que estoy censurando para cumplir las políticas, que no me pongan logo amarillo. También saben que no se viene a ver el video completo, solo a comentar y a reaccionar. Pero si quieren verlo completo, pueden hacer clic acá abajo en el botón que dice unirse. Una vez se unan, se van a la pestaña comunidad de mi canal, ahí les saldrá una lista de reproducción con los capítulos completos y podrán verlo. Si se los bloquean, también les dejo una aplicación ahí para que puedan ver el capítulo. Vamos a ver el video, ya saben que si aparece extremadamente recortado, porque me lo reclamaron, entonces lo que hago es resubir el contenido. Entonces si aparece muy recortado, no se preocupen. Vamos ahora sí a comenzar con la parte 2. Estábamos en que este viejo asqueroso, repugnante, quiere acostarse con esta chica y ella llora, pero no tiene hora que acostarse con él, ¿ok? Lo cual nos va a mostrar esto por las políticas de YouTube y por respeto a la audiencia, en fin. Manita, ya pasó. Ni modo, nos tocó llevar esta vida. ¿Pero por qué? ¿Yo qué hice para que me hicieran esto? Nada, no hiciste nada. No merecemos que abusen de nosotras de esta manera, pero ¿qué podemos hacer? Si vuelves a tratar de escapar, de aseguro Cascual te mata. Lo que pasó es que la chica intentó tratar de escapar y entonces ahí se le viene lo peor. Ya sabemos cómo tratan en estos prosti, ¿ok? Si estas chicas hablan o intentan escapar, a ver, le hacen lo peor. Les pegan, las maltratan, o sea, le hacen de todo. Esta es la madre que está buscando a la hija, ¿bien? Entonces vamos a ver porque ella ya sospecha de que la hija podría estar en un prosti. Así que vamos a ver si puede encontrarla. Esta lo que hace es ir acá a preguntar. Esta ya anda medio cerquita. Esta es la verdadera madre a la que le robaron, ¿ok? Entonces, para los que no se vieron la parte 1 igual, va a quedar raro porque cuando una parte 1 y parte 2 van a decir ¡Ay, David! No lo cuentes, ya lo dijiste. Perdonen, pero es que hago los videos por separado y después hago un tercer video y los uno. Pero esta ya está medio cerca de acá porque está cerca del prosti. Vean. ...del día. Pónganse bien abusadas. No vayan a dejar que les paguen menos de 150 pesos. Y tú, obedece a los clientes. Si no, te las vas a ver conmigo. ¿A qué les dejo al Chango? Cualquier cosa, queda a sus órdenes. Esta chica está sacando fotos. Recuerden que el marido es policía. ...que maneja a estas inocentes. Bueno, en fin, esta saca fotos y saca muchas pruebas, ¿ok? Vamos a ver qué puede hacer. Porque el tema es que el tipo tiene que comprar a la policía. El marido de esta chica es policía igual. Vamos a ver qué va a hacer este tipo. Que al parecer las compró. Oye, Chango. Nos vamos a ir a caminar. Vamos a ver si por... A ver. Necesito que me aparezcan las imágenes de esta barra verde porque si no, no puedo trabajar. Ahora sí. No, no. Pascual dijo que se quedarán aquí y aquí se quedan. Pero quiero ir a la iglesia que está aquí a la vuelta. Por supuesto que no. Ustedes no rezan. Ustedes solo están para venderse. Así que quietas. Si se entera Pascual que quieres hacer lo que te da la gana, así te va a ir. Obviamente que esté las amenazas y estas chicas no se pueden escapar de acá. O sea, no. Esto me lo saco. No lo voy a hacer. Está muy triste. Me da mucho asco. Voy a hacer. Voy a hacer. Pobre muchacha. Se ve que sufre cada que entra ese maldito lugar con un hombre. Tú vas a hacer lo que yo te pida. Por eso te pagué. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Bueno, voy a mostrar esto por las políticas de YouTube. YouTube se acabó y se terminó con tanta violencia en el programa. Este la golpea y viene otra chica a tratar de ayudarla. No voy a dejar que le pegue una menor de tal. ¿O qué quiere? ¿Que le hable la policía? ¡Sáquese! Ya. ¿Estás bien, chiquita? Ese hombre quería que le hicieran cosas horribles. Cálmate, cálmate. Ya no te podrá hacer nada ese hombre. Cálmate. Esas miradas. Un amor de madre. Voy a llorar, gente. Vamos a ver, continuamos. El hombre te pedía. Era muy sucio lo que quería que le hiciera. Pues él le paga manda. No voy a mostrar esto por las políticas de YouTube. Obviamente le dicen a ella. Tú tienes que hacer lo que el hombre te pida. Porque como te pagó, él manda. ¿Ok? Y lo que hace es maltratar y maltratar. Y puras amenazas. Lo cual no voy a mostrar por las políticas de YouTube. Ay, Dios. Qué gana de matarlo me dan. Me estremecí al verla a los ojos. Me hizo sentir que tengo que ayudarla. Que tengo que hacer todo lo posible para que deje esa vida. Justo a mí. Si pierdas que es tu hija y que ella no está ahí voluntariamente. Solo que no puede hablar porque está amenazada. Si ella habla y se escapa, matan a las amigas. Igual. Entonces, imagínate. ¿Te escapas? Te amenazo con matar a tus amigas que están adentro. Entonces, es que no tienen de otra. Estas chicas. O sea, literal. Y este con la policía comprada. Se hace todo más difícil. Esto es lo que no quería que pasara. Que te expusieras a ser descubierta por esos tipos. Tienes que contenerte. No me puedo contener. ¿Cómo se va a contener? O sea, si la propia hija podría estar ahí. Y bueno, la hija está. Ya sabemos. Pero acá está le pie a la Virgen de Guadalupe. Ya sabemos que aparece la rosa. Y no puedo mostrar eso porque tiene copyright. Se aparece la rosa acá. Esto, como siempre. Típico capítulo de la rosa Guadalupe. Yo lo que quiero ver es qué va a hacer esta chica. Porque ahora se le aparece este matón acá. Por lo visto, usted es nueva en la zona, ¿verdad? ¿A usted qué le importa? Mira, estúpida. Yo soy el que mando aquí. Y no quiero que te andes metiendo con muchachas. Así que usted es el cobarde que las pone a venderse para quedarse con su dinero. Te voy a enseñar que conmigo nadie se mete. Lo que hacen estos tipos es, obviamente, irse de arriba, romperlo y todo. Lo único que tiene para trabajar, les rompe todo. Y que no te metas con esos tipos. No voy a mostrar cómo amenazan a la chica, obviamente. Pero el marido es policía. O sea, no saben con quién se mete. Y cuidadito te le acerques a esa imbécil. Sí, no te preocupes. El imbécil es la madre. Pajero. Esta es la vieja asquerosa que se la robó, ya lo sabemos. A ver, viene a buscarla y se la vendió. Porque está, claro, la quería para que ella consiguiera plata para ella, pero se la vendió. Ahora la plata no es de usted, señora. Es del asqueroso este. Nancy. Te lo acerco. Fue una verdadera lástima haberte vendido al Pascual. Si siguieras conmigo, me seguirías dando una buena lana por tus dulcecitos. En fin, qué asco. Repugnante de ver todo eso, lo que acabo de ver. Y escuchar robarte una nena solo para que trabaje para usted es asqueroso de ver. Pero yo lo que quiero ver, esta se aparece a la tienda, ¿ok? Esta es la vieja que se la robó. Está hablando con la madre de la que te robaste, hija de puta. Estoy aquí que no aguanto la temblorina y el, muy desgraciado, no quiso darme más dinero. Qué poca la del Pascual. Mire, para que vea que quiero hablar con usted de buena lina, yo le invito su trago. Pero eso sí. Vamos a ver, estas dos se van a juntar a hablar. No la voy a dejar tomar sola. Estas dos se van a juntar a hablar del tipo, ¿ok? Vamos a ver, no voy a mostrar esto, más amenazas a estas chicas, lo lamento, no lo voy a mostrar. Lo único que hace este tipo es amenazar. Y es asqueroso y repugnante escuchar las cosas que dice este tipo, ¿ok? Es tan asqueroso y repugnante que no lo puedo mostrar en YouTube, lo lamento. Pero ya me voy a ir a cuando esta tipa hable con, con la chica, ¿bien? ¡Dicta! Ya sentía que me moría sin mi buen trago. A mí sabe que me gusta hacerle el trago, pero pues para eso hay que trabajar. Hay días que tengo que ir cruda al puesto. Sí, sí, otro, otro, otro. ¿Cómo no te das cuenta que estás hablando con la que te robó la nena? ¡No, no, 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 no! No, antes, antes vivía con Lucero, pero, pero tontamente se la, se la vivía, se la vendía ese tal Pascual, ¿sabes? Eso sí está bien duro, era. Pero por lo que me pude dar cuenta, ella ya no quiere saber nada de usted. No quiere saber nada porque se la vendió, no puedo mostrar esto, dejen de tomar alcohol, me van a perjudicar al canal. Me desprecia porque, porque yo, yo tontamente le dije que no era su abuela. ¿Y eso es verdad? ¡Pues! La verdad sí, me apaña a esa chamaca cuando era una bebé. ¡Salud, salud! Bueno, acá empieza a decir que se robó a la nena cuando era una bebé, ¿ok? Y empieza a contar detalles. Y esta se da cuenta que esta es la hija de puta que se robó, porque esa que trabaja ahí es la hija. ¿Cómo que se la apañó? ¿Pues qué fue lo que pasó, Olga? Pues eso. ¡Pues eso! ¡Pues eso! Me aproveché que su mamá estaba re atarantada y que me la robo re fácil. ¿No se la robó? Eh, no, no, no. Pues ahí. Le empieza a preguntar y esta le dice que se la robó en el momento que... A ver, esta ya se dio cuenta que esta es la hija de puta que se robó a la bebé, porque le confiesa todo. O sea, estás diciendo detalles exactos como ella recuerda que se robaron a la niña. Ah, es mi hija. Lucero es mi hija. Claro que siento. Vamos a ver qué va a hacer ahora por recuperar a esta gente. Obviamente lo que va a hacer esta chica llamada a la policía le va a caer la policía. Pero recuerden que tiene policía comprada a este tipo. Vamos a ver si va preso. ¿Va preso? Sí. Es verdad que el marido es policía. Esta llama a la policía, acá hay la policía, acá hay gracias a ella se salgan muchas chicas. Pero ¿dónde está la hija de ella? Pascual le hizo algo. Te lo ruego, por favor. ¿Qué hizo Pascual con Lucero? Habla, ¿qué hizo con la chica? ¿Por qué no habla? ¿Dónde está? Vamos a ver dónde está. Buenas tardes a todos. Ay, este hijo de puta se la llevó antes. Se ve que sabía que iba a ir la policía y se la llevó. ¿Aquí lo traes? A ver. Vamos viendo. Mira. El dinero, obviamente se la llevó. Sabía que iba a caer la policía y se la llevó para seguir prostituyéndola. Pero obviamente cae acá el tipo y este está en el horno, cayó la policía. Hay mucha violencia acá, no puedo mostrarlo por las políticas. Llega la policía a recuperar a esta chica que es la hija. Ok, este es el padre o el padrastro, no sé. Vamos a ver que se lo llevan preso a esta. Y acá es cuando esta la llevan acá a la comisaría y viene la verdadera madre a ver a la hija. Vamos a ver. ¿Usted es mi mamá? Sí, sí, hija. Yo soy tu mamá. Yo lo supe cuando Antonia me dijo que ella te había robado hace 16 años en el parque de las mariposas. Y fue en el lugar que se la robaron, ¿se dio cuenta? Ahí te llevaba a pasar cuando era su bebé. Y le hizo mucha falta, mamá. Le hizo mucha falta el amor de mamá. Se la robó solo para hacerla trabajar. ¿Qué hija de mí? Ay, qué ganas matarla me dan. De verdad, de verdad. Qué pasó, terminó acá el capítulo. Ah, sí, termina acá. Ella recupera a la hija, gente. Ok. Suscríbanse y compartan este video. Activen la campanita. Si quieren ver el video completo sin aparecer yo en los videos, han clic acá abajo en el botón que se unirse. Y una vez se unan, pueden ir a la pestaña comunidad que ahí les va a salir una lista de reproducción con los capítulos completos. Suscríbanse y nos vemos en un próximo capítulo. Vayan a verlo completo. Únanse al canal. Sobremar boot app. ¿Qué ponemos ahí? ¿Qué ponemos en la pestaña? ¿Qué ponemos en la pestaña? Madro SEÑORA. También. here. En, cuenta videbingo. La fotografía. La pestaña.